Antes de iniciar voy a aclarar dos cosas. La primera es que no me voy a aferrar a ninguna ideología política de una forma específica para hablar sobre este tema, por lo tanto, no esperen que defienda a un bando o a otro. Y la segunda es que esta intro no está hecha para justificar todo lo que vaya a decir en este video o para evitar críticas, sino que es para que entiendan que me voy a enfocar en los videojuegos antes que en la política. Y sin nada más que decir... Vamos a comenzar por los videojuegos de Atari 2600, específicamente Adventure, estrenado en el año de 1979, diseñado y programado por Warren Robinette, que trata sobre alguien que entra a un laberinto y tiene que encontrar una copa brillante para poder pasar de nivel, pero en su camino habrán dragones que intentarán a toda costa que pierda, murciélagos que te robarán las llaves de colores que necesitas para entrar a diferentes castillos, o que se robarán tu espada, que la vas a necesitar para eliminar a los dragones y tener un escenario menos complicado. Hay varios ítems útiles, como el puente, que te deja cruzar muros inaccesibles, o el imán, que atraerá todo objeto cercano a tus manos. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? En Adventure, tu personaje no tiene nombre, tampoco género, ni siquiera es alguien realmente importante o interesante. El único que le da valor a la aventura es el que decide agarrar el joystick y comenzar la travesía. Como te habrás dado cuenta, a lo que quiero llegar es que en un videojuego la aventura la hace uno mismo, y alguno podrá decir, es que eran las limitaciones de la época. Y sí, es totalmente cierto. Pero eso no le quita el mérito de que sea el juego más políticamente inclusivo que se puede encontrar actualmente. Pero ahora, tenemos que saltar en el tiempo hacia la actualidad, donde el feminismo de la tercera ola tomó mucho terreno, y hay mucha gente que lo ama tal como hay gente que lo odia a muerte. Aunque sí hay comunidades que se mantienen escépticas sobre el tema. Estuve muchísimo tiempo investigando y viendo videos donde se habla de este tema, sea profeminismo o antifeminismo, y logré encontrar uno de los argumentos más usados para tachar a los videojuegos de machistas. Y eso es... Uno. No hay protagonistas mujeres en los videojuegos. Nunca entendí el origen y la razón de este argumento, porque la forma en la que muchas feministas lo describen en forma resumida es, las mujeres no son importantes porque la comunidad está compuesta por hombres y en base a eso las mujeres no se sienten identificadas con su personaje. Al menos lo que creo yo es que ese tipo de personas nunca llegaron a jugar un videojuego en su vida. Y si nos movemos a uno de los mejores títulos que llegué a jugar, llamado Portal, donde nuestra protagonista, llamada Chell, es un sujeto de pruebas de una empresa abandonada llamada Aperture Science, que creó un arma capaz de abrir portales, y que Chell tendrá que usar en su aventura para vencer a su antagonista llamada Glados, que a pesar de ser una inteligencia artificial, también es mujer. Y como dije, es uno de mis juegos favoritos, y me sentí identificado con Chell a pesar de no ser del mismo género. Y perfectamente se podría usar el argumento de, Chell no habla en ningún momento la historia. Exacto. Tal como Gordon Freeman en Half-Life. Por lo tanto, ¿a qué conclusiones llegué? A. Las personas que precisamente se quejan no juegan videojuegos. B. Estas personas jugaron muy malos juegos, donde su historia no se conecta tanto como los juegos mencionados anteriormente. C. El género de protagonista no influye en el desarrollo de la historia, a no ser que sea necesario, como el caso de Life is Strange. Punto 2. No hay protagonistas LGBT en videojuegos. Sé que lo claro es un segundo, pero lo voy a repetir para que quede claro. El género del protagonista en un videojuego no importa si la historia no se trata de eso. Voy a citar el ejemplo de Life is Strange, que precisamente tiene dos protagonistas LGBT. Life is Strange trata sobre la vida de Max, una chica que descubre que tiene el poder de viajar en el tiempo, y lo aprovecha para salvar a su amiga de la infancia llamada Chloe, que está en problemas. No voy a entrar en spoilers, pero la historia requería que los personajes confesaran su amor, lo que le da un plus a la historia y no se ve forzosamente incluido. Y eso es lo que hace un buen juego. 3. Las mujeres siempre están indefensas en videojuegos. Yep, muy indefensas. Por supuesto, yo me sentiría muy seguro con ellas en una habitación. Claro, sí... Algo que puedo decir a favor de este argumento es que es cierto. Hay muchos juegos donde el héroe tiene que rescatar a la princesa indefensa de un antagonista malo. De hecho, Sonic estuvo muy cerca de tener una historia de ese estilo, pero al final se desechó. Pero hay algo que hay que tener en cuenta. Todos los juegos que se ven en pantalla salieron alrededor de 1980 a 2005, lo que significa que los escritores se cansaron de usar siempre la misma historia, y a este punto la idea es bastante obsoleta. Aunque el único juego que la lleva hasta el día de hoy es Mario. Pero bueno, él fue el primero. Pero hoy en día, nos ponemos a ver la cantidad de juegos en donde hay protagonistas extremadamente poderosas y peligrosas, y ese argumento queda bastante obsoleto. Para dar algunos ejemplos, Portal 1, Portal 2, Metroil, Lara Croft, Street Fighter, Resident Evil, Mirror's Edge, League of Legends, Overwatch, Final Fantasy, The Last of Us, Life is Strange, Superprinces, Pizzle, Calibur, Uncharted, Mortal Kombat, Silent Hill, Señora Pac-Man, System Shock, Beyond the Souls, Street Fighter, Horizon Zero Dawn, Siberia, Rememir, Mía, Science Geek, Perfect Dark... Creo que fueron suficientes ejemplos. Y por último, como dije en la introducción, realmente no importa qué sea o cómo sea el personaje principal de un juego. Lo que realmente importa es que el juego sea bueno. Sinceramente creo que es mejor dejar la corrección política a un lado, para que los escritores puedan decidir qué personajes añadir en su historia o cuáles no. Lo que realmente importa en un juego es la experiencia. Tal como hace décadas los niños se divertían con un personaje que no era nada más que un cubo azul. Y eso es todo. Bye bye boys. Bye bye.